Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista, programa de política y coyuntura de la Mula TV. En este momento el Congreso de la República debate la interpelación a la ministra E. García Naranjo de una presentación más bien de tono confrontativo por momentos, con un debate que francamente solo habría que resumirlo en una sola palabra, callejón. Con todo el respeto por las personas que viven en un callejón. Porque en verdad hemos visto cualquier cosa, salvo dos o tres congresistas que sí se dedicaron a tocar el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Ver que el PRONA se reforme, ver que el PRONA entrega alimentos como es debido y no se convierta en un programa más de uso del partido gobierno de turno. Sobre eso, nada. El resto ha sido diatribas, insultos, se han recordado pasados y en algún momento solamente le faltaba denunciar el nosotros matamos menos. La verdad, un debate lamentable de todas las partes involucradas en el asunto. Vamos a tener dos invitados. Primero estará Juan Infante, está el presidente del Movimiento Homosexual de Lima. Luego estará Jorge Brus con nosotros. Juan Infante está aquí, recién asumido el cargo. Y él nos va a hablar de toda la agenda que existe alrededor del movimiento LGTB. Pero sobre todo de un tema importante para todos los seres humanos, para todos los peruanos en realidad. Hoy en el diario Publimetro salió publicada una cifra escalofriante. ¿Cuántas personas han sido asesinadas por tener una opción sexual distinta en el Perú? Así como existen mujeres que por razones de género las matan, también hay personas que tienen opciones sexuales distintas a las que las matan por esa razón. Bueno, cuéntanos la cifra y cuéntanos cómo se distribuye esta cifra en todo el país. Bienvenido. Bueno, buenas noches a las amigas y los amigos de La Mula TV y de Pasando Revista. En realidad la cifra que tenemos es escalofriante. En nuestro país muere cada cinco días una lesbiana, travesti, gay o bisexual asesinado única y exclusivamente por ser quien es. Por no ser heterosexual, por tener una orientación sexual distinta. Y esa es una cifra que tiene el movimiento homosexual de Lima a partir de una serie de investigaciones que hemos desarrollado durante los últimos cinco años. Analizando las noticias de diarios de circulación nacional, algunos diarios regionales, básicamente de las ciudades que consideramos más importantes del país. Y haciendo entrevistas a distintos líderes y activistas lesbianas, traveses y gays de diversas ciudades. Es decir, incluso, digamos, estamos tomando como referencia, ya hago aquí la analogía con la cifra de víctimas de la violencia en los 80 y los 90. Que durante un tiempo la cifra que manejábamos de 25.000 personas era a través de, justamente, medios como este. Periódicos de Lima, periódicos de provincias, entrevistas activistas. Pero puede haber un universo incluso un tanto mayor. Es muy probable que haya un mayor subregistro. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, durante el conflicto armado interno, según investigaciones de Tito Bracamonte, alrededor de medio millar de personas habrían sido justiciadas por Sendero Luminoso, el MRTA y algunos grupos paramilitares, basados también en la orientación sexual y identidad de género de las personas. La CBR, incluso, narra un asesinato colectivo contra ocho travestis y gays en el bar Las Gardenias de Tarapoto. Comitido por el MRTA. Así es. Y que en su vocero de cambio sacaba una crónica de página completa reivindicando este crimen como parte del plan para limpiar a la sociedad de las peores pestes. Y las denunciaban drogadicción, prostitución, pandillaje, homosexualidad. Así, como si nada. Ahora, esa cifra que ustedes han encontrado aquí es escalofriante. Es escalofriante. ¿Cuáles son, o sea, digamos, el móvil de todos estos crímenes es en su mayoría el hecho de ser homosexual? Única y exclusivamente la homofobia. La característica del crimen de odio es que no es un crimen contra una persona. Si yo mañana amanezco muerto, tirado en el puente de Viena, dentro de una bolsa de basura, con el cuerpo incinerado y cortado en pedacitos, muy probablemente no sea un asesinato contra el presidente del mall porque nos caía mal, chincha, era un espeso, se peleaba con Philly Batros, etc. Sino porque a través de este crimen, porque matándome, eliminándome, mi asesino estaría simbólicamente eliminando lo peor de la sociedad, lo que más detesta, lo que más odia, aquello que le resulta más repugnante. Entonces, a través de mi cuerpo estaría matando simbólicamente a otros miles y millares de gays o de travestis o de lesbianas. Y además, esos son crímenes basados en el odio irracional hacia comunidades específicas, porque pretenden dar un mensaje claro a los miembros de esas comunidades. pretenden que nos aterroricemos, pretenden que nos escondamos, pretenden que, por ejemplo, dejemos de exigir nuestros derechos, dejemos de reivindicar nuestras diferencias. ¿Para qué? Para que, de este modo, la sociedad se libre de las peores pestes. Y en eso se basan los crímenes de odio basados en la orientación sexual, en la identidad de género, en el género de las personas, como es el feminicidio, entre otros. Y es curioso que, además, estemos hablando de crímenes de odio en un contexto en el que el Congreso peruano ya nos está diciendo que hay vidas que valen menos que otras. Tú, justamente, hablábamos detrás de cámara de lo que había pasado con el proyecto de ley sobre el feminicidio, que había sido rápidamente desechado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En el primer mes de funciones del Congreso, además, ¿no? Donde, en teoría, estarían dándonos las pistas, las señales de cuáles van a ser los lineamientos de trabajo del Congreso, las grandes apuestas, ¿no? Claro, digamos, si lo que estamos viendo en este momento en el Congreso les parece, digamos, un espectáculo chavacano, lo que pasa en las comisiones puede ser aún peor, porque puede quedar la vida de la gente desprotegida. No puede ser, no puede ser. Es aún peor, ¿no? En el país tenemos que cientos de mujeres son asesinadas cada año porque son consideradas poco menos que basura. Por sus parejas, sus amantes, exparejas, familiares, por la sociedad en general, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Congreso cuando tiene que legislar para defender estas vidas? En el Congreso uno dice, no, ¿saben qué? Este es un proyecto de ley ridículo. O sea, si ahora empezamos con feminicidio, después todo el mundo es, no sé, van a inventar chaticidio, etcétera, etcétera. Y eso que tú has mencionado ha sido uno de los argumentos del debate. Un argumento del debate. O sea, es, francamente, o sea, yo cuando veo debates de comisiones, digamos, los que estamos más o menos familiarizados, no solamente con la parte política, sino con la parte jurídica. A veces nos gusta ver, pues, los debates, no solamente el pleno, sino en las comisiones, que es realmente donde se juega la... Es donde está lo divertido, la carnecita. Exactamente. Y una de estas cosas se dice, francamente, en manos de quién estamos. Pero bueno... Bueno, es que el Congreso, evidentemente, es representativo. Y es representativo. Cada vez es más representativo, además. Y es representativo, claro, y es representativo justamente también, o sea, no solamente es representativo de qué personas están o de qué regiones, también es representativo de las filias y de las fobias de la sociedad peruana. Totalmente, ¿no? Porque si apostamos por una sociedad justa, libre, donde todas y todos tengamos los mismos derechos, no vamos a votar, no sé, por solidaridad nacional, por el Partido Popular Cristiano, ¿no? Por candidatos que dicen que cualquier tipo de cuestionamiento es una loca afirmación. O por aquellos que van a recibir la homilía con quienes dicen que somos mercadería averiada, ¿no? O por último, ya, este, ok, tú puedes ser todo lo católico que tú quieras, pero justamente todo el principal mandamiento de la ley de Dios, ames a matar a un prójimo como a ti mismo. O sea, ¿y qué hablamos de amor al prójimo si estoy discriminando a alguien? Claro, pero el asunto ya va más allá incluso de eso, ¿no? Porque, bueno, ya, los mandamientos y qué sé yo para los fieles, pero, por Dios, tenemos una constitución que dice que todos somos iguales. El Estado es laico, ¿no? Se supone que el Estado debería ser laico, ¿no? Por lo menos aparentemente, ¿no? Tenemos un Estado laico según la constitución, pero tenemos concordato, ¿no? Y ese es el país en el que siempre estamos a punto de algo, ¿no? Estábamos a punto de tener una ley que tipifique los feminicidios. Hace seis meses estábamos a punto de tener una ley de crímenes de odio. Y siempre estamos a punto de algo. ¿Pero qué pasa? Sale cardenal, o sale pastor Lai, o sale quien sea. Sí, porque también eso es una cuestión que no solamente iglesias católicas, también iglesias católicas, que tienen varios representantes en este congreso. Exacto. Este congreso, en la impresión del movimiento homosexual de Lima, es aún peor, es mucho más nefasto que el congreso anterior. Porque en este congreso tenemos, ya no solamente a cualquier fundamentalista, tenemos a las cabezas de los fundamentalistas, de los antiderechos, metidos ya en el congreso, haciendo lobby para que no se reconozcan nuestros derechos. Y lo que el congreso ha hecho hace unas semanas con el feminicidio, es decir, las vidas de las mujeres no valen. ¿Y qué podemos esperar lesbianas, travesis y gays de ese congreso? Si las vidas de las mujeres, o sea, de las mujeres no valen, ¿acaso van a valer las vidas de lesbianas, travesis y gays? ¿Va a importar que asesinan a 70 personas cada año en nuestro país, única y exclusivamente por ser quien es? Difícilmente, ¿no? 70 personas al año en un estimado, ojo, hay que aclarar, 70 personas al año en un estimado, pueden ser más, pueden ser más. Y estamos hablando, no en tiempos de conflicto armado, como ya hemos contado acá. No, estamos en tiempos de paz, en una democracia. Exactamente. Todos somos libres, vivimos, convivimos en una sociedad libre, democrática, ¿no? Por lo menos en el papel. Inclusiva. Por lo menos en el papel, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar? Quiero volver al tema del Congreso, Ivánio, porque a mí me interesa mucho, a mí me interesa mucho ver, ok, sabemos quiénes están jugando el partido en contra, pero yo en la campaña electoral, y fue algo que ustedes movieron mucho en el MOL, es que también, ustedes tuvieran también, no esos representantes, este, abiertamente, no, 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 gente de, ha habido gente, este, LGTB que ha postulado, la mayoría lamentablemente no ha ingresado, pero congresistas que sí sean afines a esta agenda, congresistas que sí sean, eh, que se la jueguen. Y por lo menos en el Congreso pasado, habían dos, estaba Rosario Sassieta con el tema del patrimonio, y estaba Carlos Bruce jugándose un poco más, no solamente el tema del patrimonio compartido, que obviamente los beneficiaba a ustedes, beneficiaba a muchos otros tipos de patrimonio compartido, pero también se jugaba por el tema de crímenes de odio. Pasados dos meses, y Carlos Bruce ha cambiado de bancada, está en una bancada, este, junto con los sapristas, y sobre el tema ha bajado mucho el perfil de lo que, de lo que antes, de lo que antes estaba. Claro, pero hay que tener en cuenta varios elementos de contexto, ¿no? Efectivamente Carlos Bruce ha dejado Perú posible, y además ha dejado Perú posible, no en las mejores condiciones, ¿no? Y en Perú posible, ¿quién movía la agenda de la diversidad sexual y los derechos humanos de LGTB? Era básicamente Carlos, ¿no? Él era el vocero, el interlocutor con nuestros movimientos y organizaciones, ¿no? ¿Y dónde está en ese momento? Está en un lugar bastante disminuido, ¿no? En una bancada de seis personas, con gente del APRA, gente del APRA que, hay que recordar, en la legislatura anterior se opuso al proyecto de ley de crímenes de odio, y que en ese momento están firmando el anteproyecto de ley que debiera ser discutido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en las próximas semanas. Pero creo que, más allá de Carlos Bruce, que tiene, creo yo, un compromiso incuestionable con estas agendas, hay que ver del conjunto del panorama. Más allá de personas, hay dos partidos que, por lo menos en discurso, se la jugaban por la igualdad, o se deberían jugar por la igualdad en este congreso. Perú posible, y gana Perú. Que incorporaron estos temas, no solamente el tema de crímenes de odio, sino una serie de temas, ¿no? Perú posible, tenía en su plan de gobierno, no solo crímenes de odio, sino, por ejemplo, uniones civiles. Sí. En el caso de Gana Perú, el plan de gobierno era mucho más discreto, por decirlo de algún modo, ¿ya? Contenía un ítem que, interpretando, nos orientaba a crímenes de odio, ¿no? Pero además, Gana Perú sacó una cartilla de grupo temático, el grupo de trabajo TLGB de Gana Perú, donde ponían una agenda ya mucho más amplia, mucho más desarrollada, incluso consultada con el propio movimiento. Entonces, crímenes de odio, ley de igualdad y no discriminación, la identidad de género, ley de uniones civiles, una serie de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de un programa nacional de lucha contra la homofobia. Así como en Brasil tenemos un Brasil sin homofobia, que no lo creó Lula, sino Cardoso.